Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez, y antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor, te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te rojo que durante este tiempo nos permitas aprender un poco más sobre el ministerio pastoral. Gracias Señor, te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo El Poder de la Visión, lección 12, La Misión. Toda misión responde a un diseño, y responde a una pregunta en especial. ¿Cuál es nuestro servicio? En primer lugar, la misión se centra en las competencias claves. Se concentra en aquello que se sabe hacer bien, lo cual puede ser un proceso, una habilidad, una característica esencial de un servicio, o un componente o un bien terminado. En segundo lugar, la misión se enfoca en el servicio, el cual satisface una necesidad básica o un impulso singular. La aplicación de la misión se dificulta en organizaciones con servicios diversificados, como también es el caso de grupos con enfoques diferentes. Tercero, se enfoca en el beneficio. La misión se centra en el resultado esperado. La misión se interesa en la calidad, tanto en su cualidad, característica o atributo esperado. La misión tiene una serie de componentes, la población en general, servicios, sector de influencia, tecnología, interés en el crecimiento, filosofía, concepto propio e interés en los miembros de la organización. A su vez, la misión tiene atributos. La misión es breve, operativa, diferencial, amplia en la orientación y relacionada a tendencias dominantes. La misión debe ser breve, porque en pocas palabras debe lograr resumir la razón de ser de la organización. Al mismo tiempo, es operativa. La misión debe ser clara, entendida por todos los miembros de la organización. Debe distinguirse de la misión de otras organizaciones. Debe ser motivador y relevante para la organización. Analicemos los puntos que componen la misión. La misión de una organización debe ser capaz de responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el servicio que ofrecemos? ¿Qué necesidad satisface? ¿Qué ofrecemos? ¿A quién? ¿Y cómo? Tomemos el caso de una organización cristiana enfocada en el liderazgo. Una organización de esas características responderá de la siguiente manera. ¿Cuál es el servicio que ofrecen? Esta organización responderá. Nuestro servicio se basa y se centra en el liderazgo cristiano. ¿Qué necesidad piensan satisfacer? Pues la falta de líderes. ¿Qué ofrecen? Esta organización ofrece capacitación y certificación. ¿A quién? A la comunidad en general. ¿Cómo? A través de cursos de capacitación presenciales. De esta manera, es posible diseñar una misión acorde al potencial de la organización. La iglesia luterana tiene por misión estar comprometidos con la misión de Dios. Somos la iglesia cristiana histórica de confesión luterana. Comprometida con la misión de Dios. Que proclama integralmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para la liberación y salvación del ser humano y la creación. Podemos resaltar las siguientes frases. Comprometidos con la misión de Dios. Proclamar integralmente el evangelio. La liberación y salvación del ser humano y la creación. Estos son los puntos fuertes de la iglesia luterana. La iglesia asambleas de Dios. Tiene por misión formar en cada persona un compromiso con los principios bíblicos. Y el servicio al Señor para ser de bendición al Señor y a las naciones. Las palabras y frases que podemos resaltar es. Formar. Compromiso con los principios bíblicos. Servicio y ser de bendición. Su misión los hace únicos y diferentes. Pocas o ninguna iglesia se enfoca en formar personas con compromiso en base a principios bíblicos. En cambio, la iglesia del Nazareno tiene por misión centrarse en la adoración. Ministrar al mundo en el evangelio y la compasión. Animar a los creyentes a la madurez cristiana a través del discipulado. Preparar a mujeres y hombres para el servicio cristiano a través de la educación cristiana superior. Las palabras que podemos resaltar de esta misión son la adoración, el ministrar en evangelismo y compasión, la madurez cristiana, el discipulado, el servicio cristiano y la educación cristiana superior. Estos son los rasgos únicos en esta iglesia. Hagamos una comparación con los siguientes ejemplos. La empresa Apple tiene por misión ofrecer la mejor experiencia de informática personal a estudiantes, educadores, profesionales, creativos y consumidores de todo el mundo a través de sus innovadoras soluciones de hardware, software e internet. Además de promover estilos de vida saludables, así como seguir capacitándose para renovar la empresa constantemente. Las frases que podemos resaltar son las siguientes. Ofrecer la mejor experiencia de informática. Todo el mundo, soluciones innovadoras, promover estilos de vida saludables y renovar constantemente. Lo que nos llama la atención de esta misión es el alcance. Esta empresa pretende alcanzar a todo el mundo con el servicio que ofrece. También debe llamarnos la atención que esta empresa se considera a sí misma como innovadora y no permite el estancamiento, pues promueve la renovación constante. La misión de Disney es muy peculiar, pues se resume en pocas palabras, es breve y concisa. Hacer a la gente feliz en todo el mundo. Es un hecho que Disney se dedica al negocio de la felicidad. Al menos la palabra que podemos resaltar de esta misión es el alcance. Ellos pretenden alcanzar a todo el mundo. Bien, ahora analicemos la misión de la carrera del liderazgo pastoral de la UDAVOL. El cual dice, Formar profesionales con sólidos principios y valores éticos cristianos, capaces de liderar, dirigir y gestionar organizaciones evangélicas, aplicando la filosofía, ciencia, teología, tecnología y la administración a través de la construcción de conocimiento. Desarrollando el potencial y las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, dones y talentos de los estudiantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Resaltemos la siguiente línea. Formar profesionales con sólidos principios y valores éticos cristianos. Capaces de liderar y dirigir y gestionar. En este caso en particular, la misión no solamente refleja el potencial de la institución. También refleja el enfoque de la enseñanza. En fin, la misión de esta carrera describe el perfil de los futuros egresados y titulados. Para concluir, respondamos las siguientes preguntas. 1. La misión se concentra en aquello que se sabe hacer bien. Por ejemplo. 2. La misión se enfoca en... 3. La misión se interesa... 4. ¿Cuáles son los componentes de la misión? Y 5. ¿Cuáles son los atributos de la misión? Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.